Buen mediodía, bienvenidos a nuestro tradicional micro de salud. Es un placer estar de nuevo con ustedes después de un pequeño corte que se extendió un poquito más allá de lo previsto. Y así como algunas cosas se extendieron más allá de lo previsto, algunas cosas se adelantaron fuera de lo previsto, como el invierno y las temperaturas frías que estamos teniendo en estos tiempos, y con ellos la llegada de la patología ya invernal. ¿Y qué patología estamos viendo en esta época? Estamos viendo cuadros febriles respiratorios muy repetidos. Y particularmente, ¿cuáles son las patologías que estamos o que están involucradas en estos cuadros respiratorios? Bueno, todavía no estamos viendo cuadros de gripe, afortunadamente, es decir, estamos esperando. Tal vez aparezca más adelante y también vamos a mencionar un poquito de la vacuna de la gripe en unos momentos. No estamos viendo COVID todavía y no sabemos sinceramente qué es lo que va a pasar con el COVID. Es un enigma, qué es lo que va a pasar con la temporada invernal. Se supone de alguna manera que es probable que aumenten los casos de COVID, pero la verdad es que eso es un enigma y lo iremos viendo con el desarrollo de la temporada. ¿Estamos viendo neumonías? Sí, estamos viendo algunas neumonías. No es la patología principal que estamos viendo, claramente, pero sí, si tenés un cuadro respiratorio febril que se prolonga mucho tiempo, si tenés tos, si tenés catarro, dolor en el pecho, el catarro es feo o sacás catarro con sangre, es bueno que te saques una radiografía para descartar o confirmar la presencia de una neumonía porque lleva un tratamiento completamente distinto. Entonces, descartado todo esto, ¿qué es la patología que estamos viendo? Bueno, estamos viendo muchos cuadros respiratorios inespecíficos, generalmente de origen viral, que comprometen vías aéreas superiores. Y dentro de esto, fundamentalmente, lo que respecta a cuadros laringios. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de un cuadro laringio? Básicamente una laringitis. ¿Cómo se manifiesta una laringitis? Actualmente por tos. Si avanza más puede dar difonía, pero fundamentalmente por tos. Y la tos que estamos viendo en este momento tiene una intensidad importante y tiene una resistencia significativa a los tratamientos. Y además tiene mucha tendencia a recurrir. Es decir, son cuadros que mejoran y que recaen. Los jarabes comunes para la tos tienen muy poca influencia en esto. Y ante estos cuadros de tos, cuando se prolongan lo suficiente que consultar un médico, sacar una radiografía de tórax, descartar que no haya ninguna otra patología que pueda estar ocasionando este cuadro y medicarnos adecuadamente. Y a veces esa medicación implica algunos medicamentos más específicos para tratar este tipo de patologías. Entonces, si usted tiene un cuadro con tos, no se confíe. La tos va a ser persistente, va a ser molesta y probablemente necesite recurrir al médico. Hago una parte porque dentro de los cuadros febriles de esta época, si bien no es un cuadro febril respiratorio, padecimos todos estos cuadros de dengue que afortunadamente están disminuyendo significativamente y cada vez son menos. Pero recuerde que si tienen fiebre y un cuadro respiratorio es muy poco probable que tengan dengue. El dengue va acompañado de dolores musculares generalizados, pero no tiene res frío, no tiene tos, no tiene catarro, es decir, un cuadro febril con síntomas respiratorios casi, casi que podemos descartar de plano un dengue. Y el último párrafo, para la vacuna de la gripe. Los grupos de riesgo tienen que empezar a aplicarse la vacuna de la gripe si es que no lo han hecho ya. Recuerden que el organismo tarda entre 15 y 30 días en levantar anticuerpos a partir de que se aplica, por lo cual ya estamos en tiempo de aplicarla. No hay contraindicaciones para aplicar la vacuna de la gripe, salvo que estén cursando un cuadro febril importante con tocamiento del estado general. Si tienen un res frío pero no tienen fiebre, pueden aplicarse tranquilamente la vacuna antigripal sin ningún tipo de problemas. Así que a estar alertas a los cuadros respiratorios de esta época y bueno, siempre con la conciencia de si esto no se resuelve, concurrir a un médico, no se queden en casa y no demoren la consulta para evitar problemas mayores. Nada más, muchas gracias y hasta la semana próxima, ya sí con la continuidad de nuestros habituales micros de salud. ¡Gracias!